Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios ¿Qué tal amigos de Unisampalotv y Radio? Compartimos hoy la reflexión en este 24 de junio, miércoles de la semana número 12 del Tiempo Ordinario pero también hoy la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista El Evangelio de Lucas nos recuerda aquel momento cuando Zacarías precisamente quedó mudo por no creerle a mi Señor, por la promesa que le hizo es verdad que estaban ancianos tanto de Zacarías como Isabel pero nació Juan el Bautista y entonces es el episodio bonito cuando le preguntan a Isabel ¿Qué nombre le va a llamar? y ya dice Juan y todos se sorprenden dice no, preguntémele a Zacarías y Zacarías como no podía hablar cruzó una tabla y escribió su nombre es Juan y eso ya significó algo muy importante ¿Qué era el escogido para ser el precursor del Señor? el que iba a llenar los caminos para que Jesús hiciera su predicación y quien fue capaz de decir yo no merezco ni siquiera desaltarle las sandalias a mi Señor, al Señor Jesús sería una cosa linda que nos enseña San Juan es saber quiénes somos ser humildes hasta donde tenemos nuestra misión y quitarnos a tiempo para que el otro siga su misión qué bonita enseñanza de San Juan del Bautista por esa misma reflexión va la segunda lectura de los hechos de los apóstoles que nos recuerda hoy precisamente Pablo que Dios era Jesús el descendiente de David y que ser el descendiente de David Dios hizo una promesa y que había suscitado un profeta que era precisamente Juan el Bautista y él dio testimonio de Jesús y lo tenemos como un personaje muy importante el precursor el que sabían a los caminos el ligero de equipaje mire todo lo que podemos aprender de Juan el Bautista que Dios los bendiga y que sean buena gente encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo San Pablo Más información sanpablo.com